Ya está cerrada con tres candados Y remachada la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera Han de pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme Pero la puerta ni cien candados Van a poder a mí detenerme Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Diles por ahí a tu padre y madre Que si ellos nunca el amor gozaron Y si se amaban también la puerta La puerta negra se la cerraron Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando A mí me gustan los corridos Porque son los hechos reales de nuestro pueblo Sí, a mí también me gustan Porque en ellos se canta la pura verdad Pues ponlos pues, órale, ahí va Soy el jefe de jefes, señores Me respetan a todos niveles Y mi nombre y mi fotografía Nunca van a mirar en papeles Porque a mí el periodista me quiere Y si no mi amistad se la pierde Muchos pollos que apenas nacieron Ya se quieren pelear con el gallo Si pudieran estar a mi altura Pues tendrían que pasar muchos años Y no pienso dejarles el puesto Donde yo me la paso ordenando Mi trabajo y valor me ha costado Manejar los contactos que tengo Muchos quieren escalar mi altura No más miro que se van cayendo Han querido arañar mi corona Los que intentan se han ido muriendo Yo navego debajo del agua Yo navego debajo del agua Desde arriba Desde arriba no más me divierto Pues me gusta que así se confunda Música En las cuentas se lleva una regla Desde el uno llegar hasta el cien Música El que quiera ser un prederecho Que se enseñe a mirar su nivel Música Sin talento no busques grandeza Porque nunca la vas a tener Música Soy el jefe de jefes señores Música Y decirlo no es por presunción Muchos grandes me piden favores Porque saben que soy el mejor Ha buscado la sombra del árbol Para que no le esté duro el sol Música Ahí en la mesa del rincón Les pido por favor Que lleven la botella Música Quiero estar solo Ahí con mi dolor No quiero que alguien diga Que le he llorado a ella Música Malvin quisiera que le cuenten Que no sufro Que me ha hecho un gran favor Su adiós Seguro estoy que se marchó Pensando que las quiero Música Música Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí No debe de saberlo Música En los amores hay derrotas Por eso entre las copas Me vine a refugiar Ahí en la mesa del rincón Me llevan la botella Que no me vean llorar Que no me vean llorar Música Música Ahí en la mesa del rincón Yo voy a recordar Que nunca había llorado Música Por el contrario Me burlé De aquellas que una vez Su amor me regalaron Música Música La tuve a ella Y tuve a otra Y un ayer Sentí en la boca Cuando dijo Adiós Música Por no rogarle Música En los amores hay derrotas Por eso entre las copas Me vine a refugiar Ahí en la mesa del rincón Me llevan la botella Que no me vean llorar Música 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 Ya está cerrada Con tres candados Música Y remachada La puerta negra Música Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera Música Han de pensar que estando encerrada Música Vas a dejar pronto de quererme Música Música Pero la puerta ni cien candados Van a poder a mi detenerme Música Música Pero la puerta no es la culpable Música Música Que tú por dentro estés llorando Música Música Tú a mí me quieres y yo te quiero Música La puerta negra sale sobrando Música 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 Diles por ahí a tu padre y madre Música Música Que si ellos nunca el amor gozaron Música Música Y si se amaban también la puerta Música 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 Que tú por dentro estés llorando Música Tú a mí me quieres y yo te quiero Música 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 ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? Si alguna vez tenía que terminar Este cariño ardiente como el fuego Si sé que el fuego se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si mi pariente es como lo mismo a mi me da Si antes que tú ya había tenido otros amores Que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si mi pariente es como lo mismo a mi me da Si antes que tú ya había tenido otros amores Que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí Pedro y Pablo eran hermanos Y amigos inseparables Quedaron abandonados Cuando murieron sus padres Pedro el mayor se decía Que a Pablo nada le falte Pedro habló con Teresa Tienes que seguir la escuela Tienes muy buena cabeza Yo me voy aunque nos duela Yo trabajo y tú estudias Al cabo que el tiempo vuela Pedro se fue para el norte Y cruzó para el otro lado Dijo a su novia Leticia Ahí te lo dejo encargado Y al transcurso de los años Pablo se hizo licenciado Pedro qué gusto de verte Supe que eras licenciado No sé cómo agradecerte No me agradezcas hermano Quiero decirte una cosa Háblate estoy escuchando Conocerás a mi esposa Es lo que estoy esperando Gracias señor Que has permitido realizar su vida Mi hermano querido Hoy sé que mi esfuerzo no fue en vago Ya podré ser feliz Con la mujer que tanto amo Este es mi esposa Leticia Creo que ya nos conocemos Se te borró la sonrisa Es que me vino un recuerdo Vas a quedarte en la casa Eso yo nunca podría Pedro qué es lo que te pasa Es que lloro de alegría No es que Pablo fuera malo O que no supo apreciar El sacrificio de hermano Que Pedro supo brindar De Leticia mejor ni hablo Ella sí se portó más Y por esa calle vive La que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa Pues ella la desanimó Y por esa calle vive La que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa Pues ella la desanimó Ella lloraba Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba Se agachaba y sonreía Pensaría Que le rogaba yo Mentiras yo no le ruego Ese tiempo Ese tiempo ya se acabó Ella lloraba Ella lloraba Otro día por la mañana Otro día por la mañana Otro día por la mañana De un sentimiento Se agachaba Te agachaba Ella se agachaba Y se agachaba Y se agachaba Y sonreía Pensaría Que le rogaba yo Mentiras yo no le ruego Que ese tiempo ya se acabó Cuando nadie te quiera Cuando todos te olviden Volverás al camino Donde yo me quedé Volverás como todas Con el alma en pedazos A buscar en mis brazos Un poquito de fe Cuando al día de tu orgullo No te quedes ni gota Y a la luz de tus ojos Se comience a apagar Hablaremos entonces Del amor de nosotros Y sabrás que mis besos Los que tanto desprecias Van a hacerte llorar Cuando nadie te quiera Cuando todos te olviden Que el destino implacable Quiera ver tu final Y estar en el camino Donde tú me dejaste Con los brazos abiertos De un amor inmortal Porque quiero que sepas Que no sé de rencores Que a través de mi madre Me enseñe a perdonar Y una vez Te conozcas Mis tristezas De amores Aunque tú no quisieras Aunque nadie quisiera Me tendrás Que adorar Que adorar Que adorar Que adorar Que adorar Una palomita blanca De pijito colorado Ayer yo la vi llorando En la sombra de un guayabo Currucú, currucú Le cantaba el palomito Currucú, currucú Que volvieras único Currucú, currucú Que volvieras único 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 Blanca palomita vuela, vuela por esa pradera Aquí te estaré esperando, aunque de dolor me muera Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, que volviera solito En las cumbres del guayabo, muy lejos del palomar Ahí estaba la paloma, llorando sin descansar Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, que volviera su nidito Música Una palomita blanca, de fijito colorado Ayer yo la vi llorando, en las cumbres de un guayabo Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, que volviera su nidito Música Blanca palomita, blanca palomita vuela, vuela por esa pradera Aquí te estaré esperando, aunque de dolor me muera Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, que volviera su nidito Música Música En las cumbres del guayabo Muy lejos del palomita, muy lejos del palomar Ahí estaba la paloma, llorando sin descansar Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, que volviera su nidito Música Salieron de madrugada, se oía el canto de los gallos Y van a hacer dos jornadas, al lomo de sus caballos La fiesta se celebraba, en el rancho del pitallo Música Su padre le dio un consejo, cuando a partir se aprestaban Cuiden muy bien el pellejo, porque la vida se acaba En las palabras del viejo, los tres hermanos pensaban Música Pedro le dice a Fabián, dale un trago a José Luis Que heredar ese mezcal, pa' que se sienta feliz Que ahorita no mal llegar, nos vamos a divertir Música Cuando arrimaron al baile, a bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire, ellos no la presintieron Como le dijo su padre, cuando de ranchos salieron Música Eran muchos los rivales, viejos rencores surgieron Rondando tras los lacales, abrieron todos el fuego Así matan los cobardes, cuando los acosa el miedo Música Un viejito solitario, sin esperanza ninguna Cuida el rancho y tres caballos, como toda su fortuna Va al panteón de vez en cuando, a visitar las tres tumbas Música Vengo a decirle a la que no me supo amar, 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 que no me supo amar. Que chingue a su madre Música Música Ya la voy a abandonar Música 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 Que la fueran a tirar Lejos, muy lejos Donde no vaya a prestar Pero mi orgullo es que yo no le sé Rogar que chingue a su madre Ya la voy a abandonar Le di un pasaporte Pa' que se fuera a pasear Allá por el norte Por allá se ha de quedar Pero mi orgullo es que yo no le sé Rogar que chingue a su madre Ya la voy a abandonar Le hice un violín Un arpa y una guitarra Para que se fuera Su derrota lamentar Pero mi orgullo es que yo no le sé Rogar que chingue a su madre Y ya la voy a abandonar Y ya la voy a abandonar No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Sí, es cierto que no hay calor Ni en la casa hay el olor De su cuerpo De su cuerpo sin igual Ya, ya la fuente se secó El canario ya murió Pero aquí no hay novedad Oh, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Es cierto que el rosal Ya no da flores Ni el amor de mis amores Nunca más ha de volver Los niños me preguntan por su madre Cuando miran que su padre Ya se muere de llorar Quisiera que me hicieran mucha falta Y gritar de que regreses Pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú De veras que todo sigue igual Los cuadros cuelgan de las paredes Como tú los colocaste Tus sandalias están en su lugar Y hasta tu bata de baño Está donde la pusiste tú Lo único que ha cambiado es el espejo Ahora, cada vez que lo veo Me refleja una figura Con unas sombras profundas Bajo mis ojos Y unas arrugas Que empiezan a amenazar mi rostro El rostro que tantas veces Acaliciaste tú Quisiera que me hicieran mucha falta Y gritar de que regreses Pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú En las cumbres de un verde mezquite Tristemente cantaba un quilguero Y decían sus cantares tan tristes Como daña un amor traicionero Por lo poco que pude entenderle Son sus penas igual que las mías Porque yo que sí supe quererte Sin pensar en que me olvidaría Vuelve, 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 bien de mi vida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, prenda querida Por lo pasado Yo te perdono Música 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 Esperando a que vuelvas contigo Vuelve, 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 bien de mi vida Yo vendré cada noche de luna Aunque sea tu querer mi castigo O de plano me mande a la tumba Vuelve, 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 bien de mi vida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, 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 prenda querida Por lo pasado Yo te perdono Música Llorando me alejé Con un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer Que tú dijiste tenerme Una lágrima rodó Por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida Una lágrima Una lágrima yo recuerdo Que por vida llevaré Por su culpa traicionera Bella y falsía mujer Llorando me alejé Con un recuerdo en mi vida Con un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer Que tú dijiste Que tú dijiste tenerme Una lágrima rodó Por mi triste mejilla Y el recuerdo en mi vida Y el recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida Una lágrima yo recuerdo Que por vida llevaré Que por vida llevaré Por tu culpa traicionera Bella y falsía mujer Bella y falsía mujer Bella y falsía mujer Es inútil que quieras Comenzar otra vez No interrumpas mi vida Ya no te puedo amar Solo sé que tu boca No la vuelvo a besar Tengo un libro vacío Y lo voy a empezar Tengo sedes, caricias Tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida Una página más Hoy me enseña la vida Que me quiera ya más En la historia de siempre Un amor que se fue Y lo espero mañana Comenzar otra vez Sin rencor ni temores Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte Y no dejarla jamás En la historia de siempre Un amor que se fue Un amor que se fue Y lo espero mañana Comenzar otra vez Sin rencor ni temores Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte Y no dejarla jamás Y no dejarla jamás Quiero chaparrita Cuánto te amo Quiero chaparrita Es porque tú eres el bien de mi vida Chaparrita Chaparrita caparrita ¿Para qué quieres amores Y no vayas Fingidos Para que quieres amores que tengan dueño Chaparrita toda la noche este sueño y ándale, ándale Correspondele a mi amor ¿Para qué quieres amor expingido? ¿Para qué quieres amor es que tengan dueño? Chaparrita todas las noches este sueño y ándale, ándale Correspondele a mi amor Pero mi amigo ¿Por qué estás tan triste? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues como no si me sobra razón Porque la joven que amaba en un tiempo ahora es dueña de otro corazón Como a las once se embarca Lupita se va a embarcar en un buque de vapor y yo quisiera formarle un chubasco y detenerle su navegación y detenerle como a las once se embarca Lupita se va a embarcar en un buque en un buque de vapor y yo quisiera formarle un chubasco y detenerle su navegación Aguanta, corazón, no seas cobarde Si te tienes que ausentar, que sea por Dios No olvides que por lejos que te vayas No sufres solo tú, sino los dos Yo sé que te pegaron y muy fuerte Yo sé que es muy profundo tu dolor Quien te manda a querer profundamente Ahora pagas el precio del amor Si te aguantas como yo te lo he pedido Y que nunca la dejes de adorar Te prometo que ya nunca la dejamos Donde quieran, que de irla hay de llevar Tú sufres no ha de ser toda la vida Tú bien sabes que algún día la he de encontrar Y si ella nos quiere todavía Ni la muerte nos puede separar Si te aguantas como yo te lo he pedido Y que nunca la dejes de adorar Te prometo que ya nunca la dejamos Donde quieran, que de irla hay de llevar Música Triguenita hermosa y linda vas creciendo Como los tapomos que se encuentran en la flor Música Tú mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando con grande fervor Música Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita, fin que no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Música Música Triguenita hermosa, cuando tomo vino Siento tantas ganas de contigo platicar Música Tú mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Música Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Música Tú mi chiquitita, fin que no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Música Te escribí una carta y no me contestaste Música Fui a buscarte, ya cambiaste dirección Música Como tengo unas cosas que reclamarte Música Me obligaste a que te cante esta canción Música Dejé mi casa por vivir feliz contigo Música Y me pagaste como algunas pagan más Música Por tu culpa estoy viviendo un día ahora vivo Música Música A veces lloro muy cerca de las botellas Música Especialmente cuando me acuerdo de ti Música Si amanece no se miran las estrellas Música Y oscurece y nunca brillan para mí Música Música Una radiola y dos amigas me acompañan Música Mi casa nueva muy distinta a las demás Música Tiene un letrero de color en la vidriera Música Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar Música 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 Bonita pinta de adoroe Muertas del cielo y mezquite Cuídame bien mis amores No dejes que me los quite Música Música Si tarda mucho mi ausencia Y ella se desespera Dile que tenga paciencia No dejes que salga afuera Música Bonita pinta de adoroe Puerta del cielo y mezquite Música Música Si me roban sus amores Voy crecer a mi desquite Jamás Jamás Me traiciones Que si su amor se me pierde A ti Al día y a ese hombre Los quemos con leña verde Música 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 Si me roban sus amores Muy cruel será mi desquite Jamás 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 Me traiciones Que si su amor se me pierde A ti A ti Al día y a ese hombre Los quemo con leña verde Música 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 El viento sopla Y nada me consola Que el frío hacia afuera No más rechinan Las casas de madera Las hojas secas Tapizan las veredas Y a mi me siguen Cubriendo nubes negras Música Música El viento sopla El viento sopla Y nada me consola Sin ti mira Se acaba Y ni te enteras Mi alma flaquea Quisiera que me dieras Mi estampa es triste Me cumple la tristeza Música Música Parecen derrumbarse Música Igual que ellos se quejan Música Desde que te marchaste Música Música Las casas de madera Música 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 Y a mi si no regresas Música Música Un día van a enterrarme Música 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 El viento sopla Y nada me consola Sin ti mi vida Se acaba Y ni te enteras Mi alma flaquea Quisiera que me vieras Mi estampa es triste Me tupe la tristeza Música Música Las casas De madera Música Música Parecen derrumbarse Música Igual que ellos se quejan Música 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 Desde que te marchaste Música 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 Las casas De madera Música Música Se agrietan con el aire Música 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 Y a mi si no regresas Música Un día van a enterrarme Música 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 Vestida de color de rosa Música 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 Música